Esta obra hermosa es el empaque del nuevo café Latitud 18 y es producto de las manos del joven muralista y artista plástico Héctor Collazo, natural de Orocovis, el autor del proyecto 78 Pueblos, una sola bandera. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo va el proyecto luego del huracán María? ¿Hubo primero o antes que todo, hubo daños a algunas de las obras suyas en los municipios? Pues mira, primero que nada el proyecto sigue de pie y sí hubo daños en obras de 78 Pueblos, una bandera. Como saben, María pasó por el sureste más fuerte que por otras áreas y pues ahí ocasionó mucha destrucción. Ahí se fue Macao, Yabucoa, Maunabo, Patillas, varias de ellas. Se fueron aproximadamente como de 8 a 5 banderas. No recuerdo bien, pero más o menos esa es la matemática. ¿Se van a restaurar más adelante? Pues sí, las voy a restaurar cuando termine el proyecto 78 Pueblos, una bandera, ya que en estos momentos hice un paréntesis, no, de pintar 5 murales los cuales le lleven esperanza a nuestra gente y enfocándose en lo que es la salud emocional de la gente de Puerto Rico, ya que muchas personas se han enfocado en todo lo que es hacia la sed y el hambre y pues yo me quiero enfocar en lo emocional porque creo que si le damos duro a lo emocional la gente saldrá a buscar las cosas y no hay que llevarle nada. Qué hermoso, de hecho están viendo las imágenes de algunos de esos murales. Van a ser 5 porque decidió hacerlo en los puntos cardinales, ¿verdad? Exacto, norte, sur, este y oeste y en el área centro. Para que todo el que pase por esa zona reciba un mensaje de esperanza. Exacto, y se deleite con los mismos. ¿Y cuándo arranca nuevamente el proyecto para completar los 78 municipios para aquellos fans suyos que le siguen y que hacen turismo interno buscando precisamente esos murales? Pues mira, por el momento llevo 42 banderas, ya lo voy a reiniciar otra vez el 30 de diciembre, cerrando el año, abriendo el proyecto nuevamente otra vez. Yo sé que ese proyecto te ha traído muchísimas gratificaciones conociendo algunas otras entrevistas tuyas, pero ¿sabías tú que por ejemplo tu trabajo se iba a internacionalizar porque ahora es el empaque o por lo menos una obra tuya está en el empaque de un nuevo café puertorriqueño? Pues mira, de verdad cuando comencé este proyecto era solo un joven que pintaba la bandera de Puerto Rico y no esperaba nada. Todo lo que ha llegado ha sido ganancia y no esperaba nada de esto. Para mí la bendición de este proyecto no es que grandes compañías me auspicien, no es que haya salido en todos los medios de comunicación. La bendición es que me gané en el pueblo de Puerto Rico solo pintando la bandera que nos identifica a todos como país. Que estás ayudando a otro joven también puertorriqueño en esta nueva empresa y que también con tu mensaje has ayudado a muchísima gente. Definitivo, definitivo. Para mí eso es grande. Muchísimas gracias y nos avisas para entonces publicar cuando arrancan los otros murales para que a todos aquellos que te siguen y que hacen turismo interno y que eso ayuda también a la economía de esos pueblos, pues se den cita y te visitan. Seguro. Y sabes que te espero el 30 en Río Grande donde voy a reiniciar el proyecto y a todo aquel que quiera llegar, ahí voy a llegar. Y si quieren más información del proyecto me pueden seguir en la página de Facebook Héctor PR y en Instagram Héctor on the Square on the Square on the Square PR. Se cuidan. Muchísimas gracias. Este ha sido Tony Puchols de la Cámara y Mayra Acevedo desde Adjuntas para Noticias 24 7. Vamos a apoyar estos jóvenes y vamos a apoyar esta...